Aunque nevera de calma va a servir Dejado con la misericordia en su fin Y con el de todas las ganancias en mi vida Dejado con la misericordia en mi vida Dejado con la misericordia en mi vida Dejado con la misericordia en mi vida Ya me guste, se veloz en mi vida La mujer, la maquina, la vida ¿Todo eso que me pasa? ¡Faceli! ¿Qué me gusta? ¡Faceli! La vida tiene colores para ti 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 La vida tiene colores para ti